están conectados a este segundo encuentro de capacitación para la formulación de proyectos de la nueva cartera. Este segundo encuentro va a estar dedicado al análisis de las fuentes de información, particularmente lo que tiene que ver con el Censo Nacional Agropecuario que se llevó a cabo en el 2018. Nos pareció desde la Dirección Nacional Asistente de Investigación y Desarrollo en conjunto con la Dirección Nacional Asistente de Planificación, monitoreo y evaluación, realizar la presentación de este libro en el marco de este encuentro de capacitación. El libro se llama La Argentina Agropecuaria vista desde las provincias, un análisis de los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018 porque entendíamos que podía ser de gran utilidad como parte de fuentes de información, de bibliografía, de consulta al momento de escribir los proyectos, los distintos instrumentos que van a componer la cartera. En el libro hay investigadores de INTA, del CONICET, de las universidades que hacen un análisis de la información y de la parte metodológica de cómo fue llevado adelante el censo, haciendo foco en las diferentes provincias del país y resaltando además algunas transformaciones que sufrió el sistema agropecuario y que sirven para dar contexto, entendemos nosotros, a la formulación de los instrumentos de la nueva cartera. Y es por eso que dentro de todos los autores que participan en el libro invitamos a Susana Soberna, Marisa Beltor y Carlos León, a quienes desde ya agradecemos por su presencia, a exponer en este espacio su experiencia y lo que han trabajado en el ámbito de esta publicación. Dicho esto, me queda solo dejarle la palabra a Eduardo Cittadini, que es el coordinador del Programa de Desarrollo Regional y Territorial del INTA, quien va a hacer las presentaciones del caso y mencionar brevemente las trayectorias de los disertantes. Bueno, gracias Eduardo, te dejo la palabra. Bueno, gracias Martín, gracias al equipo organizador, bienvenidos y bienvenidas a quienes están conectando, que están conectados. La jornada, o el rato que vamos a estar, no va a ser toda una jornada, el rato que vamos a estar en esta presentación, en esta discusión, tiene algunas secciones de presentación, tres, y después vamos a tener un espacio de discusión, de diálogo, mantienen la posibilidad de enviar sus preguntas, sus consultas, sus opiniones, obviamente tratamos de que sean lo más concisas para que haya espacio para que todas puedan discutir y se lo puedan ir haciendo por lo que sea. La primera presentación va a ser una presentación general del libro a cargo de Susana Soberna. Susana es licenciada en Sociología de la UBA, especialista en temas de desarrollo rural y agricultura familiar, es miembro de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Ghiberti de la UBA, e investigadora asesora del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bueno, bienvenida Susana, adelante. Bueno, muy contenta y agradecida en nombre de la Cátedra de que nos hayan invitado a esta presentación que permite llegar con el libro a investigadores, extensionistas de linta, y ojalá la presentación sirva para motivarlos en el uso del libro. Bueno, como ya señaló Martín, el libro es de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Ghiberti, de la Facultad de Filosofía y Letras, y la Cátedra fue creada hace 12 años en honor justamente de Horacio Ghiberti, quien fue el primer presidente del INTA y además secretario de Agricultura. Ghiberti era un enamorado de estos temas, y la Cátedra fue creada de alguna manera para continuar en la línea de entender qué es lo que pasa en el sector agropecuario. La Cátedra normalmente está acompañada por el Instituto de Desarrollo Económico Ghiberti y la revista Realidad Económica, donde todos los artículos que están incluidos en el libro ya fueron publicados. El libro fue posible en parte, o sea, la pandemia nos trajo muchas cosas malas cuyas consecuencias todavía no terminamos de incorporar, pero algunas buenas hubo y el libro es un poco resultado de la pandemia porque reemplazó de alguna manera las jornadas que normalmente hace la Cátedra y para hacer eso lo que hicimos fue invitar a una serie de colaboradores y amigos a hacer estos análisis. Usamos dos criterios para invitar a participar de este libro. Primero, la confianza profesional en el trabajo científico-técnico de los que participan en el libro, de todos sus autores. Y en segundo lugar, también hubo cuestiones de amistad en esta convocatoria porque era lo que se podía hacer en ese momento. Si ustedes miran el libro, tiene en total 57 autores. Es una enorme edad. Es un grupo interdisciplinario que trabajó sobre 21 provincias. En este momento ya hay 22. No en el libro, pero sí, la próxima publicación en Realidad Económica se sumó a la provincia de Formosa con un equipo que ya lo hizo, digamos, espontáneamente. Dice, ¿cómo puede ser que Formosa no esté? Todavía nos sigue faltando corrientes. A lo mejor entre nuestros escuchas, los que están participando en esta reunión, hay alguien que quiere levantar el desafío y hacer el trabajo de corrientes. Porque sería la única provincia que todavía falta. Recién señalaba Martín la presencia de investigadores del INTA, investigadores y extensionistas. Bueno, yo conté, en 11 de las 21 provincias que están incluidas en el libro, trabajaron algunos investigadores del INTA. O sea, en algunas fueron equipos exclusivos del INTA. No sé yo, menciono algunos, como por ejemplo, todos los de Patagonia Sur, San Luis, Jujuy, Mendoza, tal vez me olvide algunos. Y en otros fueron, integraron, digamos, investigadores del INTA, equipos con otros, con investigadores de otro origen. Entonces, en total participaron 22, digamos, no, 28 personas del INTA. Con lo cual, si hacemos la cuenta, el INTA fue casi un socio, porque participó prácticamente en la mitad de las provincias y también aportó la mitad de los autores. Así que, digamos, estamos como en familia. El libro tuvo como cierta, digamos, se diseñó para ser ejecutado en poco tiempo. Y para eso les propusimos a los autores, a los que se fueron sumando, una metodología de trabajo que incluía dos comparaciones. En primer lugar, una comparación entre los datos del censo del 2018 con los del censo inmediatamente anterior, que fue el censo del 2002. Esa fue la primera comparación. Y después le pedimos a esos autores que analizaran los cambios que habían visto entre ambos censos a la luz de otras fuentes, de fuentes alternativas. Y gran parte de los méritos de este libro están justamente en eso, en la elección de esas fuentes alternativas y en el uso que de ellas se les dio en el trabajo. Las fuentes son fuentes bastante conocidas en general, como del CENASA, del Ministerio o Secretaría de Agricultura para otra vez, del propio INTA y estudios en particulares. Y finalmente se hizo una tercera comparación, que fue una lectura transversal, o sea, de todas las provincias, en tres capítulos o subcapítulos, que llamamos conclusiones o reflexiones finales, donde hay una hilación, o sea, justamente porque se ofició, digamos, porque todos trabajaron más o menos de la misma manera, fue posible esta comparación entre qué es lo que pasaba entre las distintas provincias. Como, digamos, la propuesta de este seminario está centrada en desafíos y posibilidades que ofrece la herramienta, pensando básicamente en el censo, es importante que ustedes sepan qué es lo que pueden encontrar y qué es lo que no van a encontrar en este libro que estamos presentando. En primer lugar, lo que van a encontrar estuvo centrado alrededor de tres consignas. Una consigna que estaba centrada en qué es lo que pasó con la tierra y las explotaciones agropecuarias. Básicamente, qué es lo que pasó con la evolución de la superficie en explotación, con la cantidad de explotaciones, misma, con la evolución en el tamaño de estas explotaciones y qué es lo que pasó con tenencia de la tierra. En segundo lugar, qué es lo que pasó con el uso del suelo. A eso le va a dedicar Carlos 15 minutos, así que con eso no me voy a meter. Y la tercera consigna estaba centrada en cuál era la confiabilidad de los datos, de la información que nos ofrecía el censo. Y justamente, a la luz de los conocimientos que ofrece otras fuentes, es indigente que fue consultada expresamente para realizar este estudio. A eso se va a dedicar un poquito más adelante el tema de Isabel. Estas tres consignas son lo que dan unidad al libro. O sea, el libro puede ser leído a través de ella. Sin embargo, cada uno de los documentos tiene la impronta que le dio el equipo que se hizo cargo. Ustedes van a notar ahí diferencias en énfasis, diferencias en el armado del trabajo. O sea, cada uno de los equipos es responsable y tiene el mérito de haber realizado ese trabajo. Lo que tiene, entonces, lo que resalta es que hay cierta unidad de conjunto, pero hay trabajos individuales. Y finalmente a mí me interesa resaltar qué es lo que no hay en este libro. Ustedes van a ver cuáles son las limitaciones que tenemos. Trabajar un ratito. Pero tiene mucha más información que la que se analiza aquí. Dentro de las publicaciones del INDEX hay un texto que se llama Contenidos del Cuestionario. Si van a trabajar con el censo, les recomiendo que pasen por esta publicación. Lamentablemente este censo, digo, lamentablemente para los usuarios de este censo no conocemos con precisión los cuestionarios porque es un censo que se hizo con un relevamiento online y se fue adecuando el cuestionario en las distintas provincias y realidades. Para mí el cuestionario, por lo menos cuando trabajamos con el censo 2002 en otro trabajo, me resultó de mucha utilidad. Acá eso no existe, pero sí existe esta guía que está justamente en estos contenidos. Bueno, ¿qué es lo que me parece que nosotros no trabajamos o que algunos pocos documentos están trabajando? Bueno, todo lo que tiene que ver con el productor y los residentes y trabajadores de la explotación, que me parece que es fundamental. Algo de esto van a encontrar en el trabajo inicial, que es una introducción general que hicieron Eduardo Puy y Diego Fernández, ellos sí tomaron el tema del trabajo, de los trabajadores, de quienes presiden en la explotación. Y también algunos documentos, creo que el documento de Misiones, el documento de Chaco, el de Buenos Aires, no sé si me olvido de alguno, pero ahí aparece, o sea, los autores se vieron como desafiados, interesados en mostrar también algunos cambios vinculados con estas variables censales. Pero en general no estaba dentro de las consignas que nosotros le habíamos dado. Y la otra cosa que no hay, como señaló Martín cuando planteó el título, este libro se hizo sobre los datos preliminares, o sea, los datos finales del censo recién se publicaron cuando el libro estuvo terminado, o sea, el libro se terminó en marzo y más o menos ahí, casi en simultáneo, se hizo la presentación de los datos finales. Los datos finales incluyen la información por departamento. Ustedes saben que nos estamos enfrentando a la mayor parte de las provincias con una heterogeneidad geográfica, ecológica, importante. Entonces, algunas generalizaciones que se hacen en el libro corresponden a toda la provincia, pero si alguien quiere trabajar realmente con esa provincia, tiene que entrar a los datos departamentales y ver cuál es la solidificación que mejor le conviene para apreciar estas diferencias regionales que se dan dentro de las mismas provincias. Bueno, yo creo que puedo terminar acá, le voy a dar la palabra a Guido, que este, pero digo, este libro ofrece una forma de mirar el sector agropecuario y una metodología para evaluar la evolución del sector y la confiabilidad de los datos. Pero hay muchas otras cosas que ofrece el censo que van a tener que buscar ustedes con esto. Guido. Muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad del pantallazo general. Seguramente vamos a ir profundizando y después en la discusión vamos a ir sacando el jugo y por supuesto después habrá que leer el libro. La próxima presentación está a cargo de María Isabel Tor que es sobre desafíos metodológicos del estudio. María Isabel Tor es licenciada en Sociología, máster en Economía Agraria de la Universidad Nacional de La Plata y máster en Ciencias Sociales de Flax. Cuenta con una larga trayectoria como investigadora en INTA, es docente de la Escuela para graduados en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía de la UBA y miembro de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Schiberti de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, muchas gracias. Isabel. Isabel. Bueno, no sé si Guido tenía que decir algo o yo empiezo directamente. Perdón, que salí Guido o no te tenía notado. No, 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 no. No, no, que siga María Isabel está perfecto. Ah, bueno, bueno, perfecto. Bueno, reitero como Susana el agradecimiento por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes la utilidad de este libro y bueno, quizá podemos avanzar como dice Susana la utilidad del mismo censo o de los censos. Yo voy a tratar un poquito de hablar de eso, ¿no? Y quizá animarme a hacerle alguna propuesta también. Cuando Todesca que era en ese momento presidente del INDEC y lamentablemente falleció presentó los datos preliminares en noviembre del 19 enseguida vino la pandemia nosotros teníamos esa información y empezamos a trabajar en eso como contó Susana. Primero con algunos equipos amigos y después la respuesta fue realmente tan generosa e interesante que acabamos haciéndolo a nivel de todo el país, ¿no? Primero pensábamos solo Pampean y después nos animamos a ir sumando y fue realmente una experiencia de investigación colaborativa sumamente rica interesante y digna de ser repetida creo. En el caso de este censo cuando se presentó cuando Todesca presentó esto presentó como la intención de volver de volver a retomar la idea del INDEC de armar un sistema de información agropecuaria continuo y más estable ¿no? Porque este censo estaba precedido por anteriores con lapsos excesivamente largos ¿no? O sea el anterior era del 2002 el anterior era del 88 y o sea son periodos demasiado largos para poder hacer un seguimiento adecuado de la evolución de los indicadores que surgen del censo encima en el 2008 hubo un censo que en la mayoría de las provincias fue considerado incompleto o sea que no se tomó de manera que cuando este censo en el 2018 aparece se lo presenta como una idea de retomar la propuesta que se había alargado y se había trabajado muy bien y muy en profundidad en el censo del 88 que era de empezar a armar este sistema integrado de información ese censo fue precedido por una serie de estudios previos muy profundos y a partir de ese censo podemos decir que nuestra información es comparable a nivel internacional porque se tomaron los conceptos y las metodologías propuestas por FAO y usadas internacionalmente esto es importante porque nos permite la comparación internacional pero también obviamente adentro de nuestro país nos permitiría hacer una historia digamos rescatar una historia de devolución eso fue lo que de alguna manera acotamos en la demanda como mencionó Susana solo 2002 2018 y en algunos casos algunas provincias se animaron a tomar también datos del 2008 porque en algunos casos se consiguió que era que se podía utilizar esta información obviamente un operativo censal que bueno el censo como todos saben es barrer todo la superficie del país y rescatar la información de todas las unidades de información que se hayan definido en este caso como vino siendo en todos los censos agropecuarios de la explotación agropecuaria en ningún caso se logró esto seamos francos no es un problema solo del censo del 2008 siempre hubo algún tipo de problema nuestro territorio es muy amplio y diverso esa aspiración o esa meta nunca la hemos logrado realmente en este caso en el caso del 2018 a nivel general así como promedio se se estima que se logró una cobertura de 76% de de la información que se podía relevar con diferencia en las provincias hay algunas con mayor nivel de cobertura y otras con peor nivel de cobertura y acá vienen las limitaciones que un poco voy a reseñar digamos como decía Susana no es que uno diga que este censo no sirve al contrario es sumamente útil muy agradecido que se haya podido terminar y lo tengamos pero este es muy importante conocer las limitaciones no las limitaciones que tiene y esta de la cobertura es la más importante que la mayoría de los análisis provinciales destacan yo más o menos identifiqué las causas digamos de esta problemática en tres aspectos uno el mismo instrumento el instrumento en sí porque el censo se basa en la misma metodología que una encuesta o sea hay un instrumento de recolección alguien que lo releva alguien que que junta esa información y después se analiza y se difunde esos son todos los pasos que hay que seguir digamos y cuanto más pasos hay obviamente puede haber más problemas en el instrumento en sí mismo en alguno de los casos se destacó que se utilizan conceptos nuevos con poca o no fácil definición y que hubo algunos algunas dudas de si todos estaban diciendo lo mismo cuando usaban esos conceptos como por ejemplo terreno como por ejemplo nuevas categorías eso es uno de uno de los problemas y otro es la complejidad la complejidad en cuestión de lo que se quiso y se relevó una enorme cantidad de información como decía Susana nosotros tomamos solo un poquito hay mucha más información incluso no está toda publicada se puede pedir si tuviéramos como dice Susana el cuestionario no sabría qué puede pedir pero bueno se puede pedir mucho más de lo que está publicado pero esa complejidad hacía muy lenta la toma de la información y en varios de los casos se estimaba que se había perdido información porque la gente cortaba los informantes se cansaban o se cansaban los censistas y cortaban la información es algo que uno ahora les parece llamativo pero en se utilizaron herramientas estamos con un problemita no sé general o soy yo solo a mí también se me corta Isabel Marisabel a ver me acerco más por ahí ahora se oye se cortaba la señal cortá la cámara por favor a ver si mejora un poquito cortá la cámara a ver si te escuchamos mejor venía bien ahora se oye mejor creo que sí dale bueno no sé cuándo cuándo dejaron de oírlo en los últimos 10 segundos que parten seguir ah bueno yo decía que como problemas generales que más o menos se detectaron en todos los análisis de todas las provincias estaba el instrumento en sí mismo el operativo diseñado para llevarlo a cabo muchos se quejaron de la falta de capacitación o de poca capacitación poco tiempo de capacitación para usar ese dispositivo innovador que eran tablets en las cuales se recogía la información y directamente se relacionaba con un sistema de información o sea no había un un soporte que le quedara al al entrevista al entrevistador para el control sino que iba directamente a un sistema que lo que lo conformaba entonces hubo momentos de saturación del sistema y dudas de cuánta información pudo haberse perdido en esos en esos momentos ¿no? o sea en conjunto se consiguió poco amigable ese ese sistema quizá hubiera precisado mucha más capacitación otro problema fue falta de presupuesto o sea hubo menor presupuesto que el necesario y por lo tanto hubo menos censistas incluso que en el censo anterior siendo que se estaba pidiendo más información ¿no? y otro tema esta esta metodología exigía necesitaba una muy buena conectividad que en muchos casos no existió eso son problemas del mismo diseño del operativo ¿no? después en el análisis de los datos bueno esto mismo que decía tiene que ver con el problema del análisis de los datos y también se considera que la demora en la presentación o en el análisis a través de los departamentos o partidos de las provincias puede haber afectado la posibilidad de consistencia de la información en cada caso ¿no? esto así más o menos aparecía en todos los análisis en algunos casos aparecían algunos problemas especiales pero más o menos esto es lo que se mostraba en todos y como conclusión está esto del problema este de cobertura que en algunos casos sobre todo en las provincias cordilleranas quizás por problemas de de ecológicos de dificultad de acceso es donde se piensa hay más crítica a este problema de la baja cobertura y por lo tanto problemas de la representatividad pero sí se acuerda en que la 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 mayor ausencia o decir el mayor problema de cobertura se dio en las explotaciones de menor tamaño con lo cual la descripción de esos sistemas productivos hecha en base a la información solamente censal tendría necesariamente que sea cotejada con otra información y este es otro de las conclusiones que este que se saca del análisis de todas las provincias porque como decía ya adelantó Susana se sugirió que que los equipos cotejaran la información censal con otras bases de información locales regionales o provinciales o más locales estudios previos para cotejar esa información y eso fue muy rico realmente si leen alguno de los trabajos van a ver que eso enriqueció mucho el análisis y creo que es una surgencia para cualquier trabajo que se realice hacer este cruce de datos siempre con este cuidado de saber qué cobertura tiene cada cada sistema de relevamiento y qué definiciones está usando porque también por ejemplo como decía Susana uno de los más usados fue SENASA pero las definiciones no son exactas entonces ese tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta en todas las regiones en todas las provincias se hizo este trabajo y realmente fue muy interesante porque se detectaron ese tipo de inconsistencias originadas básicamente por este tema de problemas de cobertura y problemas de cobertura en áreas específicas en sectores específicos entonces para bueno para terminar digamos un poco lo que sugerimos en el libro y sugerimos para cualquier trabajo es que estos problemas de falta de cobertura no invalidan el censo ni invalidaron los censos anteriores una hay dos cosas que se pueden hacer para modificar esto o sea para aumentar la confiabilidad y la validez de la información es tratar en términos porcentuales y comparar los porcentajes y no las cantidades entre censos digamos eso fue eso fue sugerencia para hacer la comparación 2002 2018 y la otra es tener presente en cada región en cada provincia cuál fue el nivel de cobertura alcanzado porque no fue el mismo la cantidad que les dije es la promedio pero hay diferencias y eso afecta la validez de la información otra consideración que sacábamos era que esta dificultad se cortó de vuelta nos escuchás Marisabel Marisabel se cortó no te escuchamos wow creo que si se le cortó efectivamente podemos seguir porque prácticamente estaba redondeando ahí está ahí se oye bueno ahora se cortó lo último y estamos en tiempo así que bueno si ya estaba terminando con la propuesta que es hacer este trabajo de trabajar los datos a nivel porcentual y comparar los porcentajes y la otra tener muy presente cuando se usan los datos cuál es el nivel de cobertura real de esa fuente de información en el caso concreto que se tome y una tercera sería complementar esta información con estudios de casos en mayor profundidad más de tipo cualitativo para que complemente la interpretación de la información que viene de datos duros como son los datos sensales bueno ahí termino espero que se haya entendido pese a los cortes muchas gracias muchas gracias por su por tu presentación si hubo unos pequeños problemas técnicos pero nada nada grave que no estemos acostumbrados a esta bueno la próxima presentación está a cargo de Carlos León y va a ser sobre uso del suelo y oferta productiva en la Argentina escenarios cambiantes Carlos León es ingeniero agrónomo de la UBA doctor en geografía de la facultad de filosofía y letras de la UBA miembro de la cátedra libre de estudios agrarios Horacio Schiberti de la facultad de filosofía y letras de la UBA profesor de la maestría de estudios sociales agrarios de Flaxo y de la maestría de políticas ambientales y territoriales de la facultad de filosofía y letras de la UBA bueno bienvenido Carlos adelante está silenciado ahí está bueno quiero agradecer también a INTA y al equipo técnico que organizó esta reunión que nos permite conversar sobre el censo 2018 y creo que lo que conversemos lo que charlemos lo que intercambiemos va a ser de utilidad para pensar en los próximos años en cuanto al sector agropecuario de Argentina quería comentar que si bien yo me voy a referir al tema como dijimos de uso del suelo si bien nuestro trabajo y lo que está publicado en el libro se basa en el informe preliminar del INTA si uno toma el informe definitivo en materia de uso del suelo y en materia de información global prácticamente es absolutamente no significativa para nada significativa las diferencias es decir que lo que podemos tomar aquí en el preliminar equivale prácticamente a los valores que podríamos tener en el informe definitivo yo quiero mencionar nuevamente lo que se comentó aquí en el censo 2018 hay serios problemas de subestimación y de subregistro en materia digamos de la información que fue relevada o barrida y esto fue muy trabajado por los equipos de trabajo de las provincias donde hicieron un esfuerzo realmente enorme para tratar de atenuar los problemas de subregistro del censo 2018 y lo hicieron a partir si ustedes después revisan la bibliografía utilizada por cada uno de los trabajos analíticos de las provincias es impresionante es de un valor impresionante la cantidad de trabajos que tomaron en consideración la cantidad de información cuantitativa sectorial provincial incluso en algunos casos apelaron a la información del censo de 2008 que en algunas provincias tenía alguna información mucho más cercana a la realidad y todo esto para poder atenuar digamos estos problemas que hubo de subregistro en el censo 2018 para que ustedes tengan una idea por ejemplo en la provincia de Santiago del Estero inexplicablemente aparece en el censo 2018 que 2.300.000 hectáreas es de uso no agropecuario y forestal y más de 500.000 hectáreas están sin determinar su uso se reliva como sin determinar su uso y esto es Santiago del Estero pero también lo podemos repetir para algunas provincias campeanas es decir que al momento de analizar los resultados del censo hay que tener en cuenta mucho el tema del subregistro y obviamente creo que este es el valor de este libro hay un gran esfuerzo en los trabajos provinciales para poder subsanar esta situación lo otro importante me parece del libro que en la medida que se trató de ver la radiografía del 2018 y un análisis intercensal una radiografía digamos actual y un análisis del desarrollo entre el 2002 y el 2018 estamos analizando y esto no es muy común estamos analizando un largo plazo retrospectivo de 16 años que es una base muy buena como para poder de acá pensar digamos en un análisis prospectivo de mediano o de largo plazo quiero comentar en los 15 minutos estos que tengo las conclusiones más importantes que pudimos extraer a partir del trabajo de este equipo de más de 50 investigadores en principio el censo nos dice que más del 70% de la superficie implantada corresponde a cereales y oleaginosos en este sentido es una proporción bastante más significativa que del 2002 si bien no podemos comparar cuantitativamente por los problemas de cobertura de ambos censos pero se puede ver evidentemente que este porcentaje del 70% de cereales y oleaginosos supera ampliamente el del censo del 2002 y fundamentalmente estamos hablando en este caso de soja y maíz le siguen importancia las especies forrajeras tanto perennes como anuales que son otro 21% esto significa que más del 90% de la superficie implantada en el sector agropecuario argentino corresponde a actividades extensivas y cuando hablamos de actividades extensivas estamos hablando de actividades que demandan menor cantidad relativa de empleo y que tienen también valores de producción por hectárea relativamente menor que las actividades intensivas el conjunto de actividades intensivas y me estoy refiriendo a todo el tema de bosques cultivos industriales cultivos frutícolas hortícolas florícolas etcétera en conjunto significan el 7,5% de la superficie implantada en el sector agropecuario del país en función de los 21 trabajos realizados por las provincias y de la información parcial en algunos casos del censo 2018 se pueden sacar los siguientes como conclusiones los siguientes ejes de transformación en el periodo intercensal 2002-2018 en principio hubo una agudización profundización del proceso de agriculturación en la región pampeana y en este caso es algo que ya en general conocíamos la expansión de la superficie de cereales y olasquinosas se da a expensas de la superficie forrajera fundamentalmente las especies perennes lo cual no significa que disminuyó la actividad vacuna en la región pampeana pero porque hubo planteos más intensivos de producción pero si se agudiza el proceso de agriculturización que tiene trascendencias por distintos motivos quizás algo podemos tomar después el segundo eje que podemos tomar de este periodo es la fuerte expansión de la frontera agropecuaria tanto en el noroeste como en el noreste y especialmente en base a soja y maíz y fundamentalmente a partir del desmonte en el libro se aporta una información importante si tomamos prácticamente es el periodo intercensal bueno es un poquito más se toma el periodo de los 20 años entre 1998 y 2018 en esos 20 años se perdieron 6 millones y medio de hectáreas de bosques nativos en el país especialmente en Chaco Formosa Salta y Santiago en lo que hace el noroeste pero esta expansión de cereales y oleaginosos se da también en otras provincias que no son del Noa y el Nea por ejemplo en el caso de San Luis en el periodo intercensal se perdió más del 11% del bosque natural fundamentalmente por el avance de la soja y el maíz y otro dato también que es interesante en Catamarca provincia que no tiene nada absolutamente de pampeana más del 60% de su superficie implantada corresponde también a cereales y oleaginosos prácticamente tiene un porcentaje con todas sus diferencias obviamente tiene un porcentaje parecido al que tienen las provincias pampeanas otra conclusión en materia del uso del suelo es la expansión de la producción vacuna que se da prácticamente en casi todo el país en la región pampeana fundamentalmente en las provincias pampeanas la expansión vacuna no se da por incremento de stock sino se da por un aumento de la productividad por la intensificación de los procesos productivos excepto en la pampa que si hubo un incremento de stock lo mismo que esta expansión vacuna se da en el resto del país con incremento de las existencias vacunas por ejemplo en el caso de Chaco Santa Cruz Tierra del Fuego San Luis Río Negro Neuquén entre otros y en todos los casos hubo una relativa intensificación de los procesos productivos y fundamentalmente esta expansión de la ganadería vacuna en casi todo el país se da por la relación de precios relativos con el maíz que fue conveniente para la ganadería vacuna lo cual significa que en este momento tenemos que ver qué va a pasar de aquí en el futuro con los precios relativos que hay entre ganadería vacuna y maíz otro punto que sale de las conclusiones es el estancamiento o declinación de la fruticultura y de la horticultura doy algunos ejemplos para tomar en cuenta por ejemplo San Juan y Mendoza hubo pequeñas reducciones en la superficie de vid y también de otros frutales de pepita como manzana también en olivo destinado a conservas fuerte disminución de la fruticultura en Río Negro que esto ya lo sabíamos y fundamentalmente manzana y el reemplazo de la superficie implantada por manzana por maíz ahí nuevamente vemos este proceso de actividades extensivas reemplazando actividades intensivas como es la fruticultura únicamente yo diría que donde hubo aumento de producción frutícola es en el caso de limón en Tucumán y un pequeño incremento también en Chubut con cerezas y frutas finas pero en realidad en Chubut estamos hablando de una superficie total de 500 600 hectáreas cuidado que cuando nosotros decimos estancamiento declinación declinación lo entendemos estamos hablando de valores absolutos en hectáreas y cuando hablamos de estancamiento estamos diciendo que prácticamente no hay diferencia entre superficie implantada entre el 2002 y el 2018 pero tenemos que entender en términos de producción per cápita nuestro país entre el 2002 al 2018 tiene bueno no recuerdo exactamente 8 o 9 millones al menos más de habitantes lo cual significa que un estancamiento de la producción física significa en términos relativos una caída importante de la producción per cápita en cuanto a la horticultura el tema es realmente muy muy delicado es decir prácticamente en todas las provincias ya sea desde provincia de Buenos Aires a las distintas provincias del país se habla de una declinación y un estancamiento de la producción en todo esto de lo que es la yo diría la parálisis en la producción fruti-hortícola con algunas excepciones es un tema muy interesante para analizarlo en profundidad porque hay causas de índole climáticas pero es difícil de pensar en causas de índole climática en un periodo tan largo como los 18 años hay problemas que lo podrían justificar de precios relativos hay problemas tecnológicos y también habría que revisar qué pasó a partir del 2016 con el incremento de las importaciones un fuerte incremento de las importaciones tanto en fruticultura como en horticultura pero todo esto sería realmente interesante investigarlo porque no se puede entender sino los altos precios relativos de los productos fruti-hortícolas que aparecen en las verdulerías de nuestro barrio como decía un amigo mío de Barcelona que vino aquí y se sorprendió que los precios de las verdulerías en Argentina inclusive son más altos que los que hay en Barcelona lo cual indica que hay algún cambio estructural que sería interesante analizar en cultivos industriales también excepto yo diría caña de azúcar que se incrementó la superficie plantada prácticamente hay yo diría digamos un estancamiento en la producción con pequeños incrementos por ejemplo el caso de yerba mate en el caso de algodón hay una reducción importante de la superficie de algodón y nuevamente reemplazada por cultivos extensivos básicamente girasol soja y maíz no hay no hay nada nuevo por ejemplo aparece como algo nuevo digamos en cuanto el desarrollo de un nuevo producto en alguna región aparece por ejemplo un caso que es en San Luis que aparecen 5.000 hectáreas de algodón que no aparecían en el año 2002 es un enclave productivo en la zona del eje Quines Candelaria que yo diría bueno parece como algo nuevo pero algo reducido a esa provincia es una especie de enclave de 5.000 hectáreas bueno dejamos el tema de estos cultivos porque tendríamos para hablar mucho y van pasando los minutos en el materia de ganado menor en ovinos excepto en Santa Cruz donde hay un pequeño incremento del stock y repito este pequeño incremento no significa que sean incrementos absolutos si lo comparamos con el incremento de población del país pero en el resto de las provincias hubo una disminución del stock ovino también los trabajos analizan distintos motivos motivos de precios climáticos sequía etcétera en algunos casos en algunos casos por ejemplo el caso de Tierra del Fuego la magnitud de la reducción ovina fue tan importante que no puede abastecer con corderos la demanda del turismo que llega a Tierra del Fuego otro caso en materia ovino que es para mencionar el año pasado en el 2021 la Federación Lanera pidió autorización para importar lana sucia de Chile porque no podía abastecer la industria con la lana de producción nacional bueno en Caprinos la reducción prácticamente del estancamiento es mencionado en la mayor parte de las provincias también hay un montón de causas pero también tenemos que ver que dentro de esas causas una causa importante y global es la retracción de la economía campesina que se ha dado en la mayor parte de las provincias donde si hubo un incremento de producción y prácticamente esto es informado en la mayor parte de las provincias es en la actividad porcina desde la región pampeana hasta el resto de las provincias y nuevamente esto fue favorecido por la relación de precios relativos con el maíz y también hay que mencionar que se dan algunos planteos digamos intensivos en la producción de porcina yo diría que es la única actividad en la cual aparece un incremento prácticamente a nivel de la mayor parte de las provincias rubros bosques y montes implantados las provincias que analizaron este punto hablan de serios problemas como el caso de emisiones con la crisis del sector forestal que llevó a reemplazar superficie forestal por pasturas fíjense nuevamente la caída entre lo intensivo a lo extensivo y en algunos casos también por yerba mate también entre ríos por ejemplo analiza el tema de bosques y montes y la disminución de la superficie implantada lo mismo que chubut por ejemplo bueno ya estoy en los minutos y simplemente dos palabras como para terminar esta agudización o este acentuamiento de la producción extensiva respecto a la declinación de la intensiva que nos muestra este periodo intercensal no solo significa como decíamos antes una caída del empleo que como decía Susana Soberna hay una mención de esto en el trabajo de Diego Fernández y de Eduardo Azcuy Amequino al comienzo el primer capítulo del libro en cuanto a la caída de trabajadores y la caída de residentes en las explotaciones y también dijimos antes que significaba una disminución de los valores de producción proletaria respecto a actividades intensivas sino que yo lo veo también como preocupante pensando en la vulnerabilidad del sector agropecuario argentino vulnerabilidad porque en última instancia a pesar de las extraordinarias condiciones agroecológicas que tiene Argentina casi todo el producto bruto argentino la mayor parte del producto bruto argentino la mayor parte del valor de exportaciones argentina viene de cinco cadenas productivas que son las que conocemos cereales olequinosos y ganadería vacuna y esto cuando hablo de vulnerabilidad es porque si pasara algo con estas cadenas estamos jorobados es lo que estamos viendo en este momento todos los días con la sequía de trigo que también puede afectar la siembra de maíz entonces y esto ya implica un impacto en la balanza comercial se me ocurre que pasa en el largo plazo si llega a caer la demanda internacional de soja y esto lo tendríamos que pensar en algún momento cuando yo era joven estudiaba el trigo y el lino y el lino en cuestión de pocos años desapareció ir al cultivo estrella en Argentina es decir lo que quiero decir que el hecho de depender de pocas cadenas productivas para mi entender le otorga un grado muy alto de vulnerabilidad a la estructura de la oferta productiva de Argentina el otro punto que también tendríamos que mencionar que esta agudización de la extensividad productiva fundamentalmente en base a cereales oleaginos o canadrías vacuna si nosotros lo analizamos desde el censo del 1988 al censo del 2018 y algo de este análisis está hecho en este primer capítulo del libro esto va de la mano de un proceso muy fuerte de concentración productiva o lo que es lo mismo de la desaparición de pequeñas y medianas explotaciones esto es evidente desde el 88 en adelante si bien tendríamos que depurar un poco la información o profundizar la información del censo 2018 pero el propio censo 2018 estaría informando la caída de la cuarta parte de las explotaciones agropecuarias respecto a 16 años atrás no son 2-3% es el 25% que fundamentalmente es de la pequeña y mediana explotación en base a este panorama lo que yo pienso pensando en el esfuerzo que tendríamos que hacer de acá al mediano y al largo plazo ya sea en materia de las políticas agropecuarias en las políticas tecnológicas o de innovación a mi entender es tratar de mejorar la diversificación productiva en materia agropecuaria de Argentina mejorar la intensificación en el uso del suelo dejar de depender de 4 o 5 o 6 cadenas con las que estamos dependiendo que no significa dejarlas de lado sino agregarle otras cadenas productivas que tienen mucha dinámica en el mercado internacional que son necesarias en el mercado interno que todo esto permitiría de alguna forma recuperar el empleo rural y permitiría también yo diría atenuar morigerar inclusive podríamos revertir este proceso de fuerte concentración productiva que se viene dando bueno esto es un poco digamos el resumen a mi entender lo más importante en materia de uso del suelo fundamentalmente del censo con los trabajos de las 21 provincias gracias bueno muchas gracias Carlos muy interesante se empieza a poner picante aparecen ya algunos comentarios preguntas que bueno es uno de los objetivos de esta presentación y del libro en sí así que ahora abrimos ese espacio justamente Eugenia y Guido no sé si ustedes han ido registrando sistematizando quieren ir planteándolas les pedimos que las respuestas sean lo más concisos posibles para que haya espacio para todos bueno sí buenas tardes a todas y todos si hay preguntas y hay comentarios vamos a empezar con las preguntas entiendo que es para Carlos León mencionan que los incendios también influyen en algunos procesos de transformación en lo productivo entonces entiendo que la pregunta refiere a cómo los incendios influyen en relación a estos procesos de estancamiento y transformaciones en la producción los incendios obviamente que influyen muchísimo yo diría que es inexplicable la magnitud de los incendios creo que tendríamos que ser muy objetivos cuando enmarcamos un problema en el término de cambio climático si bien el cambio climático existe y está agudizando todos los problemas no todo depende del cambio climático el otro día escuchaba por la televisión explicando la sequía del trigo debido al cambio climático pero sin embargo yo recuerdo haber leído de los años 30 serios problemas de sequía y que afectaba la producción de trigo y ahí tendríamos que pensar también por ejemplo qué significado tiene la agriculturización con el tema de la menor precipitación y de la sequía no tengo la precisa pero debería profundizarlo habría que retomar por ejemplo trabajos como los del ingeniero Molina en algún momento o el mismo trabajo de Jorge Sábato cuando hablaba de la planta la pampa pródiga y la necesidad de diversificar actividades de forma tal de disminuir los riesgos climáticos es decir que contestando esto de los incendios lo mismo que en otros aspectos habría que tener mucho cuidado cuando asignamos el problema al cambio climático y con eso evadimos de la responsabilidad nuestra en cuanto a política agropecuaria productores agropecuarios etcétera gracias Carlos bueno por otro lado preguntan de hecho se disculpan que quizás no hayan escuchado bien pero preguntan si no hubo un censo agropecuario en el 2008 que no se logró dentro del país pero hubo provincias que sí como Río Negro porque esta información intercensal ayudaría a una interpretación más precisa no sé si quieren ahí profundizar un cachito respecto a este censo ¿Estás? Sí por ahí se cortó uno de los cortes fue cuando hablaba de la sucesión de censos agropecuarios entre el 2002 y el 2018 estuvo un censo del 2008 que en muchos casos fue considerado incompleto por eso muchos no lo toman de hecho pasan de largo digamos pero en los trabajos nuestros se ve que hay algunas provincias en las cuales esto fue evaluado como aceptable digamos o sea que el nivel de problemas no no lo invalidaba totalmente por lo menos no más que otros anteriores así que eso hay que analizarlo provincia por provincia gracias gracias María Isabel bueno otra es un comentario pero posiblemente se puede hacer alguna profundización o mención particular dicen respecto de la producción frutiortícola que la mayor parte de las producciones frutiortícolas aumentaron su productividad ¿no? toneladas por hectárea y o sea que hace que se intensifique la producción ¿no? entonces no hablaría de estancamiento sino no hablaría de un estancamiento físico ¿no? entiendo que es para Carlos por lo que estaba mencionando Carlos no sé Carlos sí no de los informes de de las provincias ningún informe es optimista respecto de la producción hortícola ninguno absolutamente ninguno eso por empezar por otro lado es cierto que yo diría que en casi todas las actividades aumentó la productividad pero lo que yo decía que hay un indicio algo interesante para poder trabajar e investigarlo es en qué pasó con la magnitud de la importación frutiortícola que hubo a partir del año 2016 hay un trabajo muy interesante hecho por Javier Rodríguez y creo que el otro autor es González analizando la importación de una cantidad de especies frutícolas y hortícolas que en algunos casos uno se agarra a la cabeza y no puede entender cómo de golpe un año se importen 10, 12 millones de kilos de zanahorias por ejemplo entonces lo que yo digo que cuando hablamos nosotros de uso del suelo estamos hablando de un estancamiento en la superficie plantada independientemente que pueda haber un incremento de productividad lo que sí el otro indicio importante es que por más incremento de productividad que haya lo que llama la atención es el encarecimiento relativo de las frutas y de las hortalizas en Argentina respecto a periodos anteriores que uno puede recordar ¿no? Zana está levantando la mano es simplemente para decir algo respecto de qué es lo que el censo agropecuario argentino no ofrece no tenemos datos de producción entonces esta discusión digamos este planteo que está haciendo acá el compañero no lo podemos contestar por lo menos con el censo ¿no? o sea a lo mejor se puede hacer con otro tipo de herramientas pero el censo da producción perdón no da producción da solo superficie para estimar la producción trabajo que se hizo cuando se quiso estimar la cantidad de agricultores familiares que había en Argentina hubo que pasar por rendimientos y un cálculo de producción con rendimientos medios con todas las dificultades que eso tiene los censos argentinos no relevan producción nada más Gracias Susana también por la aclaración después nos preguntan ¿cuánto consideran tiene que ver en la simplificación de los sistemas agrícolas no menos diversidad a nivel local regional y país la falta de financiación o incentivo estatal y privado para que los productores puedan mejorar su tecnología comercialización etcétera lo que yo diría que a mí se me ocurre es que esto habría que diferenciarlo los que están desapareciendo son los pequeños y medianos ahí sí hace falta financiamiento preocupación una política pública específica en los otros casos inclusive con los fondos de inversión o los pools de siembra hay intervención inclusive de organismos financieros es decir lo que les está faltando financiamiento es para pequeña y mediana producción eso sí gracias Carlos bueno después tenemos algunos comentarios bueno cómo se podría hacer viral estas enseñanzas que hacen tanta falta en lugares inhóspitos bueno mencionan respecto de las tablets que fue complicado no solo por la conectividad sino también por el uso que hubo errores volver a cargar se borraba después mencionan también que en la provincia de Catamarca el censo del 2018 recolectó información incompleta de superficie por cultivos productores explotaciones agropecuarias mencionan que los datos obtenidos en esta provincia son parciales y no concuerdan a ver qué más tenemos por acá bueno cómo la sequía afecta a la siembra y después me parece que más o menos estaríamos cerrando los comentarios no seguidos vos si tenés algún otro por ahí no me parece que no sé si ahora al final no algunos comentarios finales aparecen por acá diciendo las provincias en general tienen mucha eficiencia en datos productivos bueno algunos varios comentarios sobre esos temas que estamos hablando pero creo que preguntas me parece que no tenemos ninguna más si no se me está escapando ninguna bueno creo que entonces podemos ir redondeando estamos más o menos en el tiempo que nos habíamos planteado y esto no es un cierre sino un inicio de discusiones lo que pretende a partir de la lectura y de los contactos con los autores con quienes han presentado hoy y con la enorme cantidad de autores y autoras que han participado del libro nosotros el INTA nos hemos propuesto en nuestros documentos institucionales promover en procesos de innovación innovación para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de las cadenas de los territorios mejorar la calidad de vida eso está en la en la ley fundacional pero hacer eso sin saber dónde estamos parados es muy difícil es imposible somos parte de las políticas públicas para formular para evaluar para analizar para corregir políticas públicas políticas institucionales tenemos que saber la línea de base tenemos que conocer cómo evoluciona dónde llegamos o no llegamos resultados inesperados en definitiva necesitamos datos información y eso está en diversas fuentes esto que estamos discutiendo hoy es sólo una fuente de información el censo pero ya en la misma presentación aparece como parte de análisis del trabajo en el libro la complementación con múltiples fuentes con el tema de la información es fundamental por supuesto la accesibilidad a la información a los datos y la calidad de los datos y de esa información obviamente sobre un censo sobre los censos en general siempre hay muchas críticas pero lo que aporta este libro es justamente claridad sobre qué sirve qué tiene y qué no tiene qué falencias tiene cuáles son las debilidades la falta de cobertura por ejemplo que se mencionó entonces a partir de ese conocimiento sobre lo que no se conoce como juego de palabra nos permite buscar complementaridades con los escritos más locales con estudios cualitativos con nuestra red de extensión que muchas veces nos puede aportar conocimiento experto muy rápido podemos activar esos movimientos pero me parece que el libro aporta a integrar justamente diversas fuentes de información directas indirectas cualitativas cuantitativas y a partir de eso nos permite problematizar mejor diagnosticar mejor y en esta etapa que estamos transitando la formulación de la nueva cartera me parece que es central Argentina hoy tiene me parece a mí dos grandes necesidades dos grandes objetivos una es generar dólares divisas pero otra también garantizar los alimentos en las mesas de todos los habitantes del país y esto tiene relación directa con el uso del suelo lo que planteaba Carlos León está cambiando el uso del suelo disminuyendo las actividades intensivas aumentando las extensivas eso claramente va hacia la producción de commodities bueno qué impactos tiene eso en la mesa de los argentinos y si realmente qué efectos tiene realmente positivos o no en la generación de divisas y qué tan sustentables sostenibles son esos cambios de uso del suelo bueno a mí me parece que en INTA nos habla un montón de interrogantes de investigación y también de propuestas los procesos de intensificación que a priori parece que se están dando no a priori lo que estamos observando también por otros medios también hay que analizar si esa intensificación es sostenible o genera efectos negativos que hay que neutralizar en definitiva me parece que la descripción que se ha presentado hoy que se inicia habla un montón de interrogantes que es un aporte muy importante en este momento de formulación de la cartera que obviamente no se agota con esta fuente pero nos da luz sobre esta importante fuente de información y nos clarifica qué otras cosas podemos llegar a necesitar y bueno muchas gracias a los tres presentadores y al equipo organizador de este evento me parece que ha sido muy útil y invitamos a quienes han estado conectados y a quienes no han tenido la oportunidad en directo que puedan descargar el libro leerlo criticarlo y ponerse en contacto con los factores que han estado gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el tiempo gracias